Vamos Palma, palma Aire Aire, cubierta, aire, cubierta Que me entreche, aire Ay mamacita, cántale, cántale Suena esa campana, papi Aire, cubierta, vayas, cubierta Que sí, que sí que tú Si tú te vas Si te quedarás Solas, solitas Que sí, que sí que no ¿Por qué te vas? ¿A dónde irás? Estás lo que irá Que sí, que sí que tú No cambiarás Y seguirás Sin todo lo mismo Nunca serás feliz Y tú podrás vivir Así, sin mis caricias Dejas de escapar Dejas de volar Toda mi esperanza Vete en ti la fe Y no volveré De nuevo a querer Me quedo aquí Quiero cerrar Al fin la herida Vete y no vuelvas nunca más Que tú, que tú Que sí, que sí, que tú Si tú te vas Te quedarás Solas, solas, solitas Solas, solitas Y no volveré Y no volveré Que sí, que sí que tú Por qué te vas Nunca serás feliz Al fin la herida Que sí, que sí, que tú, ¿por qué te vas? ¿A dónde irás? ¿Dónde estás, bonita? Que sí, que sí, que tú, no cambiarás, que seguirás teniendo la misma Nunca serás feliz y no podrás vivir así sin mis caricias Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que sí, que sí, que tú, si tú te vas, te quedarás sola solita Que sí, que sí, que tú, ¿por qué te vas? ¿A dónde irás? ¿Dónde estás, bonita? Que sí, que sí, que tú, no cambiarás, que seguirás teniendo la misma Nunca serás feliz y no podrás vivir así sin mis caricias ¡Chao, cha, cha! ¡Muchas gracias por las interacciones! ¡Achá, palmenos, mausil, enviájame! ¡Nich la Bogotá no hay alguna ruta allá, pobre! ¡Nich la Bogotá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que siga la fiesta! ¡Arriba la fiesta!